Oigan, cómaras, pero aquí les tenemos algo bien fuerte. ¡Y música de tensión! ¡Arránquense los mariachis! Porque aquí les va esta... Que usted, comadre, hable a la vecina porque se va a quedar con el ojo cuadradote. Bueno, pues resulta que Jorge Clarividente, ¿se acuerdan del brujo Escaldujo? Bueno, pues se fue a hacer un encuentro paranormal con el hermano de Lilia, que es la mujer que acusó en TV Notas, a Mariana, la novia de Vicente Fernández Jr., de haber mandado secuestrar, cobrar 10 millones de dólares y asesinar a su hermano. ¡No! Esta señora dijo en la revista que cuando lo hizo, que trató de contactar a Mariana, que le dijo, ¿Quién eres tú? Yo no te conozco, no sé quién eres, no conozco a tu hermano. Pero vean ustedes este encuentro y pongan mucha, pero mucha atención porque en algún momento una de las flores, sin aire, sin ninguna razón, se mueve y se cae al piso. Mariana González, la novia de Vicente Fernández Jr., está metida en tremenda controversia. Y es que Lilia Yolanda, la hermana de su ex Carlos Mauricio, la acusa de haberlo secuestrado y posiblemente asesinado, por lo que hoy, en exclusiva, buscó contactarlo al más allá a través de Jorge Clarividente. Estoy aquí en una casa donde se me ha invitado a venir aquí. Porque quiere que yo le diga un mensaje de este hombre. Todo lo voy a decir. Todo lo voy a decir porque esta p*** cojo contigo con tus herramientas. Eres una p*** Una p*** porque a ti traes un mamí feo. Él dice Diez minutos antes de ir. Esta desgraciada Esta desgraciada le habla por teléfono burlándosele. No, Mauricio. ¿Por qué me hiciste esto, nena? Si no estaba enamorado de ti. No basta con la casa que te cumple. Impactante. Pues según Jorge, ya con el espíritu de Carlos Dentro, él le habría revelado quién lo mandó a secuestrar y desaparecer. ¿Por qué mandaste a esa gente? P*** Tú mandaste a esa gente que le hicieran daño. ¡Basura! ¡Eso es p***! Los sentimientos estaban a flor de piel y con lágrimas en los ojos, Lilia, Yolanda y su hijo se comunicaron con Carlos Mauricio para aclarar sus dudas. ¿Le puedes preguntar a mi hermano algo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Si Mariana fue la culpable de esto que le sucedió. ¿Pero qué tú no estás escuchando, nena, lo que estoy diciendo? ¿El mensaje que estaba diciendo el hombre? La intensidad fue tal que hasta recibió una advertencia para Vicente Fernández Jr., pues su vida podría estar en peligro. ¿Y este hombre del bigote? Debes tener cuidado. Cuidado en tu billetera. Le están haciendo brujería. Lo van a matar. Para Chisme en Vivo, Roxana Castro. ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué miedo! No me digas. No, pero a ver... Es fuerte esto. Hay ahí una toma, nada más que la pasaron aquí muy rápido, donde está una florecita y se cae. No había viento, nuestro equipo estuvo checando porque esto es una exclusiva nuestra. Y déjenme decirles, el sobrinito que estaba ahí dijo que utilizó el mismo tono de como hablaba el difunto Mauricio y que, digo, obviamente que era la voz de clarividente, pero que el tono era el mismo. Claro. Bueno, los que saben de religión afrocubana allá en la Florida saben muy bien de que esto se hace y que los muertos entran y cada uno cree, creer o reventar. Hay gente que no cree en estas cosas, pero que hay ahí cosas raras. Ahora... Y te diste cuenta, espérate, cómo los perros estaban ladrando, se dice, comadres, que cuando está un muerto haciendo su presencia, los animalitos, los perros, sienten el espíritu. Se dieron cuenta que era pura ladradera. Qué fuerte, ¿no? No, los espíritus, los perros ladran, Sancho, señal que cabalgamos. No, pero a ver, vamos a ver, esto es fuerte, la acusación de esta señora que su hermano fue secuestrado, lo mataron, se pagaron 10 millones de dólares. Ella dice que Mariana sabía muy bien que la empresa costaba 10 millones de dólares y a partir de que muere su hermano, Mariana empieza a progresar económicamente. ¿Qué pasa? Lilia dice que Mariana la conoce perfectamente y Mariana la niega. Dice, ¿quién eres tú? Claro. Señoras y señores, vamos a tener... En exclusiva. La prueba contundente de que Mariana, la novia de Vicente Fernández Jr. y la hermana del difunto muerto secuestrado se conocen perfectamente y hubo una relación. Ay, hermosa, de verdad que me haces ponerme la piel chinita porque el día le tuve un amor que decía, bueno, Dios, gracias, llegó él, un hombre tan bueno, me trataba tan bien, tan entregado. Y mira, yo no sé, Dios, por qué las cosas tienen que suceder así. Yo duré un tiempo enojada con Dios y ya con el tiempo vas agarrando el rollo y yo ahorita le digo, Dios, ahorita me llegó esta persona que es buena conmigo y está muy enamorada de mí y sé que él está en el cielo y sé que está abogando por mí. O sea, conocía perfectamente a Mauricio, el hermano de Lilia, que fue secuestrado. Esto es una exclusiva más de Chisme en Vivo, comadres, porque somos la brújula del espectáculo. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga que caiga!